En el día de ayer hicimos el tercer control sanitario y de salud de Quinos en el IMUSA y con ayuda de la policía montada de la provincia de Misiones. Este tercer operativo de salud y control de salud animal tiene que ver con este cumplimiento de este programa, de esta ordenanza y por supuesto con su decreto que estamos llevando adelante que tiene que ver con el programa de erradicación de la atracción a sangre en la ciudad de Posadas. En esta tercera edición se dio por cumplimiento esto de renovar el carnet ante el primer vencimiento. Cada vencimiento de carnet de salud animal se da cada 6 meses, o sea hay 6 meses de acá en adelante hasta que se produzca otro operativo o otro control o que estos caballos sean revisados nuevamente como condición sine qua non para que puedan transitar en la ciudad de Posadas. Mientras dure este proceso de ir limitando los espacios por la seguridad vial, limitando los espacios para ir erradicando esta costumbre de la utilización de los caballos como herramienta de la atracción a sangre y poder tener acá el cumplimiento del 2021, recién en el 2021 en toda la ciudad, poder tener o decir esto que no poseemos más o no ocupamos caballos para el trabajo, la atracción a sangre en la ciudad de Posadas. ¿Hay gente que ha dejado de utilizar los caballos, que se ha comprado otro vehículo? No, hay gente que ha limitado su lugar de trabajo geográficamente. Recordemos que esta ordenanza, este programa, lanza un cambio paulatino en la ciudad y limitamos los lugares que son más complicados, más difíciles, donde puedan convivir este tipo de vehículos con el resto de los vehículos transeúntes, que es el centro de la ciudad y las avenidas más importantes y sobre todo la avenida cercana. Imaginémonos o no imaginémonos, pensemos en este diseño mental de este cuadrado entre San Martín y Chacabuco hacia el lado del centro. Esa zona 1 está prohibida hoy para la circulación de este tipo de vehículos, llamémosle de esta manera, vehículos de atracción a sangre, y después a medida que pasa el tiempo se van a ir limitando, ese límite seguiría creciendo hacia el sur y hacia el oeste de la ciudad para alcanzar todo el ejido de la ciudad allá por el año 2021. Entonces esto es un cambio paulatino, para cambiar de trabajo, una transformación, a ver si en eso también se producen mejoras en las condiciones de trabajo de también las personas que cuentan con este tipo de herramientas o de motovehículos. La transformación de su actividad, también en el convenio, en esta ordenanza, está pensada la educación de las personas si quieren hacerlo en forma gratuita o becada por el municipio también, para producir una transformación en la actividad, ya sea mejorando la actividad en este caso, suplantando con algún motovehículo los carros, o transformando la actividad laboral de casi todas estas personas que trabajan, que suelen ser recuperadores urbanos, para llamarlo de una manera, o que trabajan en alguna olería o algo así. ¡Gracias!